La terapia con láser se ha incorporado recientemente a la clínica veterinaria y está creciendo rápidamente en Europa y Estados Unidos. Médicos, fisioterapeutas, veterinarios e incluso deportistas de élite lo emplean para conseguir recuperar las lesiones de forma más rápida y segura. Ayuda a disminuir el dolor, la inflamación y el edema. Aumenta la calidad y velocidad de la cicatrización de heridas y es de gran ayuda en recuperaciones posquirúrgicas. Con el láser, las heridas cicatrizan más rápido, dejando cicatrices más pequeñas y de piel más resistente. Tiene efecto analgésico y antiinflamatorio en articulaciones, lesiones de músculos y tendones. Mejora también la recuperación de fracturas. En muchos casos, estos efectos permiten disminuir también la medicación del paciente además de acortar el tiempo de recuperación. En resumen, mejora la calidad de vida de nuestros animales. Por lo tanto, los pacientes con artrosis, artritis, problemas en ligamentos y tendones, hernias de disco, etc. Tanto si se han intervenido como si el manejo es conservador, se pueden beneficiar de esta terapia. Es totalmente compatible con otros tratamientos, incluidos la cirugía, la acupuntura, la fisioterapia, etc. El láser terapéutico es indoloro, rápido y seguro. Trabaja en longitudes de onda que no son ionizantes y no pueden producir tumores, por ejemplo. No es necesario sedar al animal y con el equipamiento adecuado se puede trabajar incluso sin tocar al paciente durante la sesión. Pero veamos un poco más sobre cómo funciona el láser. La sangre lleva oxígeno y nutrientes a los tejidos y recoge los desechos del metabolismo celular como el ácido láctico y el dióxido de carbón. Pues bien, uno de los mecanismos por los que actúa el láser es aumentando la circulación local. En segundo lugar, aumenta la liberación de oxígeno por parte de la hemoglobina que hay en los glóbulos rojos. Las células tienen entonces más combustible para su metabolismo. En tercer lugar, el láser estimula la respiración celular en las mitocondrias, aumentando la producción de ATP. Para actuar sobre varios mecanismos a la vez, contamos con un equipo K-Láser que incluso permite tratar a distancia en caso de animales muy sensibles o heridas infectadas. Además, contamos con un cabezal que nos permite acceder a zonas más complicadas como garganta y oído y que también es ideal para hacer acupuntura con láser. Gracias. 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 Gracias.